Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amigos queridos siéntense por favor, gracias por haber respondido a esta invitación del Señor a través de la Asociación María Auxiliadora, que hermoso sentir que somos congregados y que esta vez el que nos reúne, el que nos llama y el que nos reúne es el Señor. Nuestra primera enseñanza en este retiro se llama De la desesperación a la paz, es un título que me parece precioso, todo en este retiro ha sido escogido en oración, si usted tiene oportunidad de tomar algunos apuntes, de escribir, no deje de hacerlo, porque cada una de las intervenciones de este servidor o de los otros predicadores ha sido preparada en oración y ha sido preparada para hacer un camino. Entonces esta primera predicación es como una visión general, porque sabe lo que nosotros quisiéramos, es que precisamente este retiro fuera eso, un camino que nos puede llevar de la desesperación a la paz. ¿Por qué hablamos de desesperación? Porque no son tiempos fáciles, estos son tiempos de mucha exigencia, son tiempos de muchos ataques contra la familia, son tiempos de mucha fragilidad en los matrimonios, son tiempos de muchos interrogantes y muchas dudas, y a veces sentimos que todo eso nos produce una especie de sensación de derrota, una sensación de que ya no hay nada que se pueda hacer, que ya esta situación llegó al límite. Ustedes saben que en un país como estos, queridos Estados Unidos de América, en un país como este, pues tenemos una situación de divorcio bastante fuerte, más de la mitad de los matrimonios que se celebran, incluso hablamos de matrimonios civiles, más de la mitad están terminando en divorcio. Entonces yo creo que, gracias, aquí hay, tranquilo, yo creo que eso nos pone a pensar. Entonces, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos ilumina en medio de esas dificultades, en medio de esa incluso frustración o desesperación a la que podemos llegar. Y vamos a hacer un recorrido en esta enseñanza, vamos a hacer un recorrido como en cinco pasos, cinco pasos que nos sirven como de anticipación a todo lo que vamos a recibir, con la misericordia de Dios, lo que vamos a recibir en este encuentro. Ustedes han tomado una decisión muy hermosa, han separado este tiempo para Dios, y estoy seguro de que el Señor no se deja ganar en generosidad. Acuérdate aquel pasaje de la multiplicación de los panes. Hubo alguien que arriesgó cinco panes, arriesgó cinco panes, pero ¿qué hizo Cristo con esos panes? Los multiplicó de manera maravillosa. Hoy, nuestros cinco panes son precisamente estos deseos que presentamos, este tiempo que hemos separado, este anhelo de abrirnos al querer del Señor. Entonces, hablemos de cómo se puede hacer ese caminito que va desde la desesperación hacia la paz. Y empezamos por el primer punto. Dijimos que iban a ser cinco puntos. El primer punto, ¿cuál es? El primer punto es, necesitamos tomar conciencia de la situación en que estamos. Definitivamente, tenemos que empezar por ahí. Es decir, tenemos que reconocer que hay dificultades. ¿Por qué lo decimos? Porque una tentación que todos tenemos es la tentación de huir. Y hay muchas maneras de huir. Incluso podemos decir que en nuestro tiempo se facilita huir. Entonces, la primera recomendación es, no huyas, no huyas de los problemas. ¿Y cómo huimos? Ah, pues entonces hay que hacer una explicación de cómo suele suceder que huimos de los problemas. ¿Cómo son nuestras huidas? Por ejemplo, hay personas que huyen a través de los distintos vicios. El alcohol y me olvido de todo. La droga, me olvido de todo. A veces hay personas que huyen buscando en los amigos, en las amigas, buscando en una nueva relación. Y entonces ya se empieza a cometer infidelidad. Me parece que es muy dura la convivencia, es muy dura la situación en mi hogar. No quiero llegar a mi casa. Entonces huyo. Entonces me voy para otra parte. Entonces busco otras cosas. A veces huimos refugiándonos en el trabajo, trabajando de una manera desaforada. Yo sé que hay muchas necesidades económicas. Sé que muchas personas en este querido país han vivido o están viviendo una situación de tener dos trabajos, tres trabajos, robándole horas al sueño, siempre tenso, siempre corriendo. Es verdad que eso pasa. Pero también es verdad que a veces en ese mismo trabajar y trabajar de una manera obsesiva, estamos en realidad huyendo. Para no encontrarnos con las realidades tan duras, las realidades tan complicadas que a veces tenemos en la casa. Entonces la primera recomendación es no vamos a huir. No vamos a huir. Sobre todo porque hay un error muy grande. Y es que la persona que huye no resuelve. La persona que huye no, no se corrige. La persona que huye no aprende. Y por eso ustedes y yo conocemos personas que salen de una relación desastrosa, con mucho dolor, con muchos problemas. Salen de esa relación y se meten en otra relación, incluso igual o peor que lo que tenían. Y esta destrucción del corazón es algo realmente cruel porque cada ruptura, porque cada fracaso va dejando heridas. Y a veces ni siquiera han cicatrizado esas heridas y ya la persona quiere entrar en otra relación. Y hoy como hay mucha confusión con estos temas de género, entonces pues se está dando incluso el caso, seguramente no pienso directamente en ustedes, no los conozco ni mucho menos, pero en personas muy jóvenes se está dando el caso de que creen que cambiar su orientación sexual o abrir más o menos como su espectro de expectativas. A ver, no me funciona una relación con un hombre, bueno, tal vez entonces con una mujer o vamos a ver aquí qué pasa. Y nos están metiendo poco a poco en la cabeza aquellas ideas del género fluido y de que en realidad todos somos bisexuales y cosas de esas que traen una gran confusión a muchas personas. Entonces, la primera recomendación para dar este caminito de la desesperación a la paz, la primera recomendación es, no vamos, no vamos a qué? A huir. No vamos a huir. A ver, vamos a, ustedes y yo vamos a conectar aquí, ¿no? Entonces, ¿no vamos a qué? A huir. No vamos a huir. No queremos huir. ¿Qué es lo peor que sucede cuando uno empieza a huir? Pues que uno no aprende. Y el que no aprende no se corrige. Y el que no se corrige se repite. Y cada repetición, cada fracaso, finalmente te deja más solo, te deja más triste, te deja más deprimido. Y finalmente, pues, es algo peor de lo que tenías. Entonces, no vamos a huir. Vamos, vamos a enfrentar nuestras situaciones. Vamos a reconocer que tenemos problemas. Vamos a reconocer que, que las cosas no están bien. O por lo menos vamos a reconocer que podrían ser mucho mejor. Ese es, ese es un primer paso. Queremos ser muy concretos, entonces vamos con el segundo paso. Hay personas que no huyen, ya esa es una buena idea, pero entonces caen en un segundo problema. Y el segundo problema, que también hay que evitarlo, como un escollo peligroso en este navegar por la vida de pareja, El segundo error es, simplemente dedicarnos a acusar. Nos volvemos acusadores expertos. Y entonces toda la culpa la tiene la otra persona. Toda la culpa la tiene mi esposa. O a veces decimos, ni siquiera ella, la familia de ella, tanta gente que se mete, las costumbres que ellos tienen. Bueno, pero ponemos siempre la culpa afuera. Ella seguramente hace lo mismo. Entonces ella dice, no, espérate, toda la culpa es de él. Y si tú los escuchas, si tú le escuchas a él o la escuchas a ella, te das cuenta que de alguna manera tienen razón. Por ejemplo, ella dice, es que él se volvió indiferente. Y sí, tú miras la relación y ves que es una relación fría. Que no hay una palabra de cariño, que nunca hay un regalo, que nunca hay un detalle. Que todo eso que fue tan bonito, tan bonito en la época de la conquista y del noviazgo, ha desaparecido. Y es verdad que ha desaparecido. No es que ella se lo esté inventando en su cabeza. Es verdad que ha desaparecido. Y claro, cuando desaparecen los detalles, la persona se siente estafada. Porque entonces siente, bueno, y las palabras bonitas que me decían, ¿era para qué? Simplemente como para atraparme. Era como un engaño que me querían, que me querían, que querían utilizar conmigo, que es lo que está pasando aquí. Entonces ella tiene razón. Pero luego escuchas a ese hombre. Y ese hombre dice, ah, pero es que ella, mire, le voy a contar, padre. Por una parte ella, antes ella era muy cuidadosa y se arreglaba y estaba muy bonita. Ahora está tan descuidada en todo. Es decir, la gente habla con uno, los hombres hablan con uno. Y las mujeres hablan con uno. Los sacerdotes tenemos siempre que escuchar ambas versiones. Entonces dicen, es que ella no se arregla nunca. Usted sabe, padre, pues no es lo único. Pero no sé, a uno le gusta que la mujer esté arreglada, que esté bonita, que se esfuerce un poco. Pero por una parte eso. Y por otra parte, todo el tiempo me está hablando de problemas. Todo el tiempo me habla de cosas que no funcionan. Todo el tiempo me habla de que hay que reparar esto, que hay que pagar esta cuenta, que elijo no sé qué. Es decir, es como una caja de problemas. Tiene más problemas que un libro de matemáticas. Son problemas y problemas. Entonces, no es amable, es difícil. Para mí es difícil. Y claro, para muchos de esos problemas toda la culpa es mía. Me decía un muchacho, un amigo mío, no llegó a casarse con esa joven, pero me decía él, es que esta es una historia interesante porque cuando yo lo conocí, él estaba, bueno, lo conocía de antes, pero en un momento dado me comentó que tenía su novia. Y bueno, y muy bien, y una chica pues muy bonita, muy agradable, muy dulce, tal. Y después de meses no nos vimos, después de meses nos volvimos a encontrar. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y cómo van? Y me dice, no, eso se acabó, padre. Y le dije, ¿cómo va a ser que se acabó? ¿Qué pasó? Y me dijo, yo no he conocido una persona que me viera tantos defectos. Es que solamente me decía las cosas malas. Todo lo mío era malo. Que yo no sabía hablar, que yo no ganaba suficiente dinero, que yo no tenía espíritu de superación, que yo no le daba lo que ella necesitaba. Es decir, cuando no se estaba quejando, me estaba poniendo más trabajo y más tarea. Entonces, fíjate, tú hablas con ella y ella te dice algo que es cierto, que él ha perdido muchos detalles. Y tú hablas con él y él también te dice otra cosa que es cierta. Que pues ella está como en una tónica muy descuidada, como que lo tiene también a él muy descuidado. Y lo único que hace es contarle problemas y problemas y problemas y quejarse. Entonces es desagradable. ¿Cuál es nuestra segunda recomendación? La segunda recomendación es, ten cuidado de dedicarte solo a acusar a la otra persona. Ten cuidado con eso. Porque en las relaciones de pareja, prácticamente sin excepción, hay responsabilidad de ambas partes. Hay responsabilidad de ambas partes. No quiere decir que los dos hagan las mismas cosas. No. El ejemplo que les di es un ejemplo muy típico. Ella se queja de que a él le faltan detalles, que se acabó el romance, que apenas la busca de tanto en tanto, pero es así como para tener sexo, y es como de afán, como de carrera. Ella ni disfruta eso. Y tiene razón. Tiene razón esa mujer en lo que dice. Pero él también tiene razón en lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos dedicamos únicamente a acusarnos el uno al otro, esa discusión puede durar toda la vida. Y no van a ser felices. Y nada se va a arreglar. Entonces, necesitamos cambiar esa, llamémoslo así, esa estrategia, ese comportamiento. Es una palabra más apropiada. Tenemos que cambiar ese comportamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Revísate. Es importante que tú te revises, que revises tu parte. Yo sé que esto no es tan fácil, porque también conozco el caso de personas que dicen, sí, está bien, yo reconozco. Por ejemplo, una mujer que dice, yo reconozco que he sido, no sé, como un poco descuidada, y es verdad que yo únicamente le hablo de problemas, y le hago reclamos, y cuando no tengo problemas, tengo reclamos, y sí, está bien. Entonces, ella cambia. Y trata de ser un poco más cariñosa, y trata de estar un poco más bonita para él. Y el hombre no se da cuenta. Entonces, es muy frustrante. Porque entonces ella siente, ¿de qué sirve eso si nada cambia? Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, para los que están tomando apuntes, que son como dos personas, los demás creo que tienen una memoria impresionante, Entonces, el primer punto es no huir. Y no huir significa, no me voy a escapar, porque si huyo, lo único que voy a hacer es repetir los problemas. Acuérdate de esa frase que me gusta tanto. El que huye, no aprende. Y el que no aprende, ¿qué le pasa al que no aprende? Repite, lo dijiste muy bien. El que huye, no aprende. Y el que no aprende, ya casi vamos conectando. No se preocupen, siempre es así en los retiros. La primera charla, la gente no quiere hablar. Lo que nos decía el hermano que estaba ayudándonos en la oración y en la animación. Uno todavía tiene la cabeza por allá metida. Oye, ¿sí será que yo apagué esa olla? ¿Cómo estará si comieron los hijos? Es normal, pero tenemos que estar aquí. Trae tu corazón aquí. Entonces vamos a repetir. El que no huye, ¿cómo es? El que huye, no aprende. Eso, gracias. El que huye, no aprende. Y el que no aprende, repite. Ahí nos vamos entendiendo. Entonces, no vamos a huir. No vamos a huir, que es muy cómodo, pero no nos sirve para nada. Segundo, tampoco vamos a caer en la trampa de las acusaciones. No nos sirve eso. Es estéril completamente. Y sobre todo es estéril porque entonces empieza uno ese juego tan terrible en el que las palabras cada vez se vuelven más hirientes. Yo, a veces, tratando de decir algo un poco amable, yo hablo de la enfermedad del es que tú. Y la enfermedad del es que tú es cuando empiezan a señalarse y dicen, es que tú, es que tú tal cosa. Sí, pero es que tú. Y ahí nos podemos pasar la vida acusándonos. Pero hay un problema. Cuando cada uno está acusando al otro, te puedo asegurar que cada vez nos volvemos más agresivos, cada vez nos volvemos más hirientes, cada vez nos volvemos, puede decirse, más injustos. Y lo que va quedando, ese pedacito de amor que va quedando, ese puente que todavía estaba, muchas veces se empieza a derrumbar. Y se empieza a derrumbar, ¿por qué? Por esas acusaciones. Porque cuando uno se llena de impaciencia, cuando uno se llena de rabia, cuando uno se llena de frustración, algo que nos pasa muy fácilmente es que empezamos a exagerar. ¿Y sabes cuáles son las palabras con las que más exageramos? Con las palabras siempre y la palabra nunca. Esas son las palabras con las que más exageramos. Es que tú nunca te das cuenta, es una injusticia. No es cierto que la otra persona nunca se dé cuenta. Hay momentos en que se ha dado cuenta. Es que tú siempre me dices, esas palabras son tal vez de las palabras que más hieren y que más destruyen, porque son palabras que descalifican. Palabras que descalifican. ¿Qué es descalificar? Descalificar es quitarle la calidad a la otra persona. ¿Qué es cualificar? Es darle una calidad a la otra persona. Reconocerle una calidad a la otra persona. Descualificar, que esa palabra no la decimos así en español. Disqualify existe en inglés. Cuando nosotros descalificamos, le estamos quitando calidad a la otra persona. Le estamos diciendo, tú como mujer no vales, tú como persona no vales, tú como presencia en esta casa no cuentas. Estamos descalificando, estamos anulando a la otra persona. Y ese es un ejercicio espantoso. Y ese es un ejercicio realmente, yo me atrevo a llamarlo diabólico, porque destruye de una manera espantosa a las personas. Si alguien, por ejemplo, está tratando de esforzarse, está tratando de hacer un poquito, y recibe una descalificación, entonces dice, ¡Bah! No vale la pena. Y se afianza en una idea destructora. Las personas que pueden apoyarse mejor, son las personas que se aman y viven juntas, como es el caso de un matrimonio. Esas son las personas que más pueden apoyarse. Pero lamentablemente, son también las personas que más pueden herirse, y que peor pueden herirse. Por ejemplo, si yo estoy aquí, veo a varios de mis amigos que están a este lado, si yo estoy aquí, veo a un amigo, pues mis brazos no me alcanzan para darte una bofetada ni un puñetazo. Pero si yo estuviera cerca y estuviera lleno de ira, tal vez cometería el error de tratar de golpearte. Para golpear hay que estar cerca. Y lamentablemente, cuando hay problemas en la pareja, la persona que tienes más cerca es la persona que más te puede herir. Y uno de los pasos más difíciles de dar en un retiro de matrimonio es ayudar a sanar heridas. Y una herida se puede causar en 15 segundos, en 10 segundos o en menos. Una palabra torpe, una palabra sucia, una palabra vulgar, una palabra que descalifica a la otra persona. Es una palabra que destruye terriblemente. Y después, vaya usted a reparar eso. Palabras que se dijeron en un momento de ira. Palabras que se dijeron en un deseo de ganar una discusión. Como quien dice, tú me ofendes, espérate, yo te digo otra ofensa peor. Es un ejercicio diabólico. Es algo que destruye terriblemente. Entonces, de la desesperación hacia la paz. Primero, no huimos. Segundo, salimos de ese juego de las acusaciones. Tercero. Tercera recomendación. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Bueno, yo creo que se nota. Yo creo que todos sabemos el daño que hace el orgullo. Pero yo me refiero aquí sobre todo a ese orgullo que hace que no pidamos ayuda. Ese orgullo que le hace pensar a muchas personas. Algo así como que, a ver, si usted y yo estamos casados, esto se resuelve entre los dos. Y con mucha frecuencia suele, estadísticamente, la mujer es la que suele primero darse cuenta, esto no va bien, aquí tenemos que hacer algo, necesitamos ayuda. Y entonces le dice, mira, ¿no te parece que necesitamos algo de consejería? Y el otro responde con un orgullo espantoso, ¿a mí qué? ¿a mí quién me va a enseñar qué? ¿Acaso quién la conoce a usted? Y entonces se nos entra el orgullo de no pedir ayuda. Como quien dice, las ideas que a mí no se me ocurren, no se le van a ocurrir a nadie. Yo soy el que domina esta situación. Además, muchas personas tienen un orgullo que está muy cercano a la vergüenza. ¿En qué sentido? Pues que cuando una pareja se decide a pedir ayuda, esa pareja se va a encontrar con que tienen que hablar de cosas que a veces son vergonzosas. Tendrán que hablar, quizás, incluso de una infidelidad. Tendrán que hablar de malas costumbres. Tendrán que hablar de cómo han sido ridículos o agresivos o vulgares en sus ataques. Les cuento casos de la vida real. En un matrimonio conocido, una situación. Resulta que, en este caso era el hombre, este hombre estaba convencido de que ver pornografía no tiene nada de malo. Es como una distracción. Incluso a veces sirve como una especie de excitación para tener intimidad con su esposa. Pero ¿cómo se sentía ella? ¿Cómo se sentía ella? Al principio este hombre se escondía un poco en el celular, en la tableta, en el computador, que es donde suele entrar más pornografía. Al principio él se escondía un poco en eso. Pero después se fue volviendo más descarado. Entonces, pues, un día, pues, la esposa se da cuenta que este hombre está viendo esas escenas y sobre todo está viendo actrices de esas actrices porno que están haciendo todo tipo de cosas. ¿Cómo se siente ella frente a eso? Pues, por supuesto, se siente muy mal. Y ella se da cuenta que eso está dañando la relación de ellos. Y ella se siente humillada. Y ella se siente... Ella se siente como pospuesta, traicionada. Y tiene razón, realmente, porque la pornografía es una forma de adulterio. Jesús dice claramente, el que mira a una mujer deseándola ya cometió con ella adulterio. Es decir, eso es adulterio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ese hombre que se acostumbró, quién sabe desde qué edad, porque cada vez sucede desde más temprano, ese hombre que se acostumbró a la pornografía, pues, no quiere hablar con nadie de los problemas de matrimonio que tienen. Porque sabe que el día que se vaya a hablar de los problemas que ellos tienen, un tema que habrá que tocar es el tema ese de la pornografía, que se ha convertido como en una especie de hábito, una especie de vicio para él. Y eso es orgullo. Es el orgullo de yo no quiero mencionar lo que me da vergüenza. Yo me quedo con eso. Yo no hablo de eso. Y esas vergüenzas que en realidad no son la verdadera vergüenza, porque hay una vergüenza, decía un famoso sacerdote, confesor, decía, la vergüenza se necesita, pero siente vergüenza antes de pecar. Si ya pecaste, que no te vaya a parecer una vergüenza que impide que hagas una buena confesión o que pidas ayuda. Entonces, por eso, la tercera recomendación para salir de la desesperación y encaminarnos hacia la paz es dejar ese orgullo de que esto lo resuelvo yo. hermanos, muchos necesitamos ayuda. Muchos hemos necesitado ayuda. La ayuda de un buen amigo, porque hay amigos y amigos, ¿no? La ayuda de un buen amigo o la ayuda de un psicólogo o la ayuda de un sacerdote o la ayuda de un consejero matrimonial. Es sobre todo, puede pasar en hombres y mujeres, pero sobre todo pasa en nosotros, los varones. Esa tentación de que, ¿a mí qué me va a enseñar? Y yo he oído esas críticas. ¿A mí qué me va a enseñar un sacerdote que ni siquiera está casado? ¿Qué sabrá? Yo digo, si la gente supiera lo que uno sabe, como decía otro sacerdote, usted conoce bien un solo matrimonio, que es el suyo. Le puedo asegurar que yo conozco muy bien cientos de matrimonios. Y para mí es muy duro ver que a veces hay hombres que no se atreven a decirle cosas a sus esposas. Y hay mujeres que no se atreven a decirle cosas a sus esposos. Y entonces buscan un psicólogo, buscan una amiga, buscan un sacerdote para decir cosas. A mí me conmovió mucho una vez hace bastantes años estaba yo confesando en el lugar donde vivo, en el convento de Santo Domingo, estaba yo confesando. Se acercó una señora casada y entonces me cuenta ella de lo mal que se sentía en la parte íntima. Especialmente porque el esposo, no sé si el esposo vuelve y juega, si era adicto a esto de la pornografía, pero el esposo le pedía que hicieran una cantidad de cosas que a ella le parecían sucias y ella se sentía incómoda y ella no quería eso y de hecho se estaba confesando de haber hecho esas cosas. Pero ella decía lo que pasa es que con mi esposo no se puede hablar. No se puede hablar porque a él todo se le vuelve amenaza y a él todo se le vuelve reproche y entonces es a humillarme y en alguna oportunidad me dijo yo no sé si tú me vas a servir a mí como mujer. Imagínese una frase de esas. Podemos poner aquí un cronómetro cuántos segundos tarda la frase yo no sé si tú me vas a servir a mí como mujer. Son cuatro segundos. Pero esa frase destruye a una mujer completamente. Eso conecta con lo que hemos dicho antes es el daño que se puede causar la pareja. Entonces muchas veces se necesita ayuda y el orgullo no nos deja. Pero la Biblia nos muestra que cuando una persona vence su orgullo y cuando una persona realmente pide ayuda cuando una persona realmente busca ayuda se cumple lo que dijo Cristo el que busca encuentra el que toca a la puerta se le abre entonces el orgullo no nos deja eso y ese orgullo tiene distintas características a veces es el orgullo de mi inteligencia a veces es el orgullo de lo que yo he estudiado a veces es el orgullo de las relaciones que yo he tenido como quien dice yo ya sé cómo son los hombres todos los hombres son iguales yo ya sé cómo son las mujeres eso también es orgullo a ti te gustaría que te metieran así en una bolsa grande para decir tú eres como todos los hombres o tú eres como todas las mujeres yo creo que no te gustaría entonces ahí tenemos una tercera recomendación cuidado con ese orgullo yo me preguntaba cuando se me invitaron a predicar en este retiro siempre que puedo me gusta prestar algún servicio en los matrimonios siempre siempre porque soy un convencido total convencido de que de verdad la familia es la célula de la sociedad y no se puede cuidar la familia si no cuidamos las parejas me gusta servir en este en esta clase de encuentros pero luego pues ustedes se dan cuenta todavía hay algunos asientos que están por llenarse que hay personas que están todavía en camino por distintas razones pero ustedes saben que hubiera podido venir más gente ustedes lo saben y yo a veces me pregunto por qué con mucho esfuerzo se organizan eventos retiros para matrimonios y las personas que tal vez más lo necesitan a veces no llegan por qué pasa eso y yo creo que parte de la respuesta está en este tercer elemento que estamos diciendo hay un orgullo un orgullo que hace que no queremos que se sepa que tenemos problemas un orgullo que se manifiesta en que a mí ningún problema me puede quedar grande yo soy muy inteligente yo todo lo estudio o un orgullo que también se manifiesta en un desprecio hacia las otras personas en Estados Unidos me encontré una vez con una persona que conocida mía y se organizó así un retiro de parejas un retiro de matrimonios y alguien le preguntaba y bueno vas a ir y él decía no sé es que es que a esos retiros va gente muy complicada como quien dice yo soy de los de los sanos a mí no me pasan grandes cosas en cambio allá todos esos pecadores son los que se reúnen en la casa Juan 23 en Belleville esos son los pecadores y los y los emproblemados yo no estoy tan mal eso es orgullo también eso también es orgullo reconocer uno sus errores es difícil y entonces uno no quiere reconocerlos y eso también es orgullo bueno ahí llevamos tres no entonces lo primero es no huyas porque el que huye no aprende estamos lentos estamos lentos tenemos que ir mejorando el que huye no aprende y el que no aprende eso es entonces necesitamos no huir queremos aprender y una razón por la que yo quiero decirles que queremos aprender y podemos aprender es porque yo estoy convencido de que la inmensa pero inmensa inmensa mayoría de los matrimonios se pueden salvar la inmensa mayoría es que yo casi me atrevería por no decir la palabra todos pero la inmensa mayoría se pueden salvar estoy convencido de eso pero hay que seguir estas recomendaciones para pasar de la desesperación a la paz no huir no limitarse a acusar a la otra persona o para decirlo en términos positivos reconocer cada uno su parte tercero hay que dejar el orgullo eso lo necesitamos ah pero hay otro aspecto del orgullo que casi se me pasa a decirles parte del orgullo está en que uno trata de no reconocerle nada de razón a la otra persona porque la dinámica del ego del ego humano es tal que si estamos discutiendo usted y yo incluso amigos o personas que no son pareja ni nada si estamos discutiendo y yo le admito a usted algo como que esa es una victoria suya sobre mí entonces hay que tener cuidado con eso que porque esa es otra forma de orgullo a mí me llama la atención así como digo aquí abiertamente que hay pecados y situaciones que son más frecuentes en los hombres yo tengo que decirles con mucho amor a las queridas damas aquí presentes estadísticamente ustedes son la parte que casi nunca pronuncia las palabras me equivoqué lograr que una mujer casada diga me equivoqué lograr que una mujer casada diga perdóname lograr que una mujer casada diga discúlpame es muy difícil y ahora soy yo quien les pide disculpas a ustedes para decirles eso se llama orgullo hoy precisamente en un momento de descanso después de publicar la homilía estaba mirando alguna cosa en tiktok yo tengo presencia en tiktok con mi con mi nickname de fray nelson oficial se llama mi mi presencia en tiktok y estaba ahí mirando y me salió precisamente un meme de lo de hoy o sea fue muy chistoso porque este es un esposo tal vez ustedes habrán visto ese meme este es un esposo que llega donde la esposa y le dice mira te tengo aquí unas palabras que son muy difíciles de pronunciar en español a ver di esta palabra esternocleidomastoideo y ella duda un poco pero lo dice bien esternocleidomastoideo muy bien ahora esta otra otorrinolaringólogo otorrinolaringólogo a ver esta otra descalifragilístico oye y la mujer toda cierta entonces la cuarta era me equivoqué me no 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 me sale entonces tengan cuidado eso porque porque es que tengan en cuenta que en el matrimonio yo sé que ustedes llegaron al matrimonio amándose mucho él es mi príncipe ella es mi princesa es algo tan lindo se aman profundamente pero en el matrimonio también hay juegos de poder y parte del juego de poder que juegan a veces las mujeres es nunca reconocerle nada al hombre nunca porque a veces sienten que reconocerle algo al hombre es como bajar la guardia es como decir no soy perfecta es como decir yo también me equivoco y muchas mujeres es como si inconscientemente pensaran donde yo le reconozca a este tipo el tipo del esposo donde yo le reconozca a este tipo que me equivoqué entonces va a usar eso en mi contra entonces no le reconozco nunca nada y eso hace mucho daño y eso se llama orgullo también entonces necesitamos quitar ese orgullo necesitamos quitar ese orgullo cuarto punto estamos caminando de la desesperación hacia la paz predicación introductoria de un hermoso retiro que Dios nos está regalando cuarto punto no juguemos a las adivinanzas esto tiene que ver con la predicación una predicación que precisamente tengo mañana y es una predicación sobre la comunicación se ha dicho que humanamente humanamente la necesidad más grande en una pareja se llama comunicación comunicación aprender a comunicarse es indispensable comunicación y uno de los errores que se comete en la comunicación es jugar a las adivinanzas en esto también bueno yo no sé yo creo que estas amigas al final no me van a querer mucho aquí también las mujeres a veces tienden a equivocarse discúlpenme pero tengo que decírselo y quien cuál es el error el error es jugar a las adivinanzas cómo así jugar a las adivinanzas sí jugar a las adivinanzas es eso de estás bien amor estás bien sí o sea un sí que significa no estoy bien pasa algo tú sabrás eso es jugar a las adivinanzas eso es jugar a las adivinanzas y eso hace mucho daño crea un ambiente de incertidumbre de impaciencia de frustración de parte del hombre pero los hombres también a veces jugamos a las adivinanzas aunque sea de un modo diferente casi siempre pierde el hombre porque la mujer tiene un cerebro mucho más conectado que el de nosotros o sea todo hay que reconocerlo la verdad es que si nadie se lo había dicho señores las mujeres tienen un cerebro hiper conectado y la mujer se da cuenta de muchas cosas pero hay hombres que juegan a las adivinanzas pero en nosotros los hombres no se llaman las adivinanzas sino para las personas que están escribiendo las 3, 4 personas que están escribiendo escriban completa la frase no juguemos ni a las adivinanzas ni a los escondites porque es que las mujeres juegan a las adivinanzas y los hombres pretendemos jugar a los escondites y casi siempre ese juego sale mal y casi siempre te pillan y casi siempre se dan cuenta de que es lo que está pasando entonces cuando una mujer te dice oye quien es Eugenia Retamoso cuando la mujer dice quien es Eugenia Retamoso ya tiene un libro de 240 páginas sobre Eugenia Retamoso ya sabe todo sobre Eugenia Retamoso y en esto hay chistes y chistes algunos de ellos un poquito vulgares que no cabe aquí decirlos pero que describen eso entonces mira no juzguemos no juguemos perdón no juguemos ni a las adivinanzas porque las adivinanzas también son una manera de esconderse como quien dice a ver si me encuentras aquí donde yo me voy a meter yo me voy a meter aquí en mi capullo y a ver si tú me logras encontrar porque si me encuentras significa que me conoces si me encuentras significa que me quieres si me encuentras significa que me prefieres no hagas eso la mayor parte de los hombres fallamos en eso y en esto hay chistes y memes y gente que hace stand up comedy y gente que hace monólogos y son chistosísimos yo me he visto una cantidad de esos ¿no? cuando el hombre le dice a la mujer ¿quieres que salgamos? sí, claro vamos y como ¿qué quieres comer? no sé cualquier cosa cualquier cosa quiere decir adivina lo que yo estoy pensando porque se supone que tú me tienes que conocer tanto que tú tienes que saber qué es lo que yo quiero y si tú adivinas lo que yo estoy deseando pero que no te voy a decir así yo voy a estar segura que tú de verdad me quieres porque me conoces muchísimo entonces ¿qué pasa? que el pobre hombre dice no, pero pero cuéntame y dice ya lo que tú quieras y entonces el hombre se va a Five Guys el hombre se va a algo que le guste no sé una hamburguesa una carne ay no allá no no, no yo no quiero eso entonces ¿qué quieres? no sé cualquier cosa no digas cualquier cosa porque no va a ser cualquier cosa porque tú no quieres cualquier cosa si tú quisieras cualquier cosa en lenguaje masculino querer cualquier cosa ¿qué significa? significa significa voy a estar bien con lo que tú escojas y resulta que no no va a estar bien no va a estar bien entonces adivinar el juego de las adivinanzas en la mujer es una manera de esconderse que yo duré años y tuve que consultar varios psicólogos y yo decía pero ¿por qué las mujeres se esconden? ¿por qué no hablan claro? hasta que por fin alguien me ayudó a entender las mujeres no hablan claro porque es un recurso psicológico para saber qué tan importante soy en tu vida y qué tanto de verdad me conoces entonces para yo medir qué tanto me conoces no te voy a decir porque se supone que tú deberías saber así como yo sé todas tus cosas por ejemplo yo sé que si es un domingo por la tarde tú vas a querer ver un partido y vas a querer una cerveza bien fría yo lo sé perfectamente entonces si yo sé tus cosas ¿tú por qué no sabes mis cosas? si yo sé todo sobre ti yo sé cuál es la talla de tu ropa yo puedo decir en este momento yo puedo entrar a un almacén y escoger exactamente lo que te queda perfecto pongan a un hombre a hacer eso ay Dios no va a funcionar entonces jugar a las adivinanzas es una manera de esconderse no jueguen a las adivinanzas y ustedes queridos varones no se escondan los van a encontrar y acuérdense que hay tomos y tomos sobre quién es Eugenia Retamoso saben perfectamente todo han averiguado todo lo tienen todo claro como ustedes se dan cuenta lo que estamos haciendo en esta primera predicación es como abrir el terreno para darnos cuenta que si es posible hacer un camino en términos positivos que quiere decir eso de no juguemos a las adivinanzas y no juguemos a los escondites significa apostemos por la verdad apostemos por la verdad y aquí viene la quinta y última recomendación para dar ese paso todo lo que he dicho vale para una pareja que sea de evangélicos pentecostales ateos musulmanes pero es que nosotros tenemos algo maravilloso absolutamente maravilloso y es la quinta recomendación y la puse en quinto lugar sobre todo para que nos quede bien grabada en la mente porque a veces lo que se dice de último queda bien grabado no se te olvide que esto tan desafiante tan difícil a veces pero a la vez tan hermoso que se llama matrimonio no se lo inventó un ser humano este es un invento de Dios recuerda siempre siempre que el matrimonio es un invento de Dios eso de que haya el atractivo el gusto la compañía el caminar juntos eso se lo inventó Dios no lo olvides nunca porque solo ahí vas a encontrar la paz y eso significa que tú no estás solo que en tu batalla por sacar adelante un matrimonio tú no estás solo a veces como es tan complicada la psicología humana y como muchas veces somos tan tercos y somos tan orgullosos y todos los demás defectos que hemos dicho podemos perder la esperanza y decir no se va a lograr nada nos puede pasar nos puede pasar pero yo te digo esto no es un invento de humanos esto no se reinventó el congreso de los Estados Unidos de América esto no se lo inventó la civilización occidental este es un invento de Dios cuando uno tiene la posibilidad y a veces se necesita el dinero y un automóvil un carro se daña si tienes el dinero pues lo mejor es ir al fabricante a veces uno no tiene el dinero y entonces le toca ir a otro taller donde es más económico donde mi compadre y a veces el compadre lo repara bien y a veces no pero yo te digo una cosa si el matrimonio lo inventó Dios entonces el camino para recuperar el matrimonio para salir del desastre siempre será volver a él volver de corazón y hay una comparación que utilizan todos los predicadores que hablan de estos temas y yo también la voy a usar mira es un triángulo o es una montaña y en la cumbre está el Señor si él se acerca a la cumbre y ella se acerca a la cumbre van a estar más cerca entre sí si él se aleja de Cristo y ella se aleja de Cristo van a estar cada vez más distantes el Señor se lo inventó cuando le preguntaron a Cristo sobre el divorcio le decían oye pero Moisés nos dejaba divorciarnos y mira la respuesta que les da Jesús atreviéndose a superar lo que había dicho Moisés dijo Jesús por la dureza de los corazones de ustedes por la dureza de sus corazones Moisés permitió eso pero al principio no fue así ¿qué significa el principio? en el plan de Dios es plan de Dios tú no estás sola tú no estás solo es parte del plan de Dios y ustedes tienen el aliado que no les va a abandonar porque otros aliados nos abandonan por ejemplo si uno tiene como aliado el gusto el gusto es importante evidentemente en un matrimonio tiene que haber gusto entonces si hay gusto está bien es parte también del plan de Dios pero el gusto solo te acompaña un pedazo del camino luego seamos sinceros ya se mira a veces como me decía una señora padre es que yo me estoy despertando y veo a veces a ese señor y me asusta no el gusto no dura toda la vida a veces va madurando y se va afianzando pero a veces también se va apagando entonces el gusto como aliado te va a abandonar hoy muchas personas creen que todo consiste en sexo y terapias de sexo y sexo el sexo es una parte y es una parte que puede ser muy importante en la unión matrimonial claro que sí y es entre otras cosas un elemento que diferencia la relación matrimonial de otras relaciones de amistad y en fin pero el sexo no va a ser suficiente otros dicen los hijos mira los hijos son un don de Dios los hijos son un regalo precioso pero los hijos tampoco son suficientes y esto se nota en que hay parejas que dicen no nos hemos separado por los hijos pero no nos hemos separado significa lo tengo lo suficientemente cerca como para hacerle la vida bien amarga entonces esa no es tampoco la respuesta repasemos nuestros cinco recomendaciones y con eso terminamos esta primera predicación y así vamos entrando todos en este espíritu en este camino no vamos a huir fue la primera recomendación actívense por favor para decirme las respuestas el que huye no aprende y el que no aprende repite segunda recomendación ¿cuál fue la segunda? acusar evitemos esas acusaciones el juego de las acusaciones no sirve no sirve necesitamos revisarnos y necesitamos trabajar juntos tercero cuidado con el orgullo y uno tiene muchos orgullos a veces el no haber cometido ciertos pecados hace que uno se llene de orgullo como quien dice la que falló fue ella el que falló fue él yo no y uno se vuelve orgulloso con eso también está el orgullo de no pedir ayuda también está el orgullo de no reconocer uno lo suyo porque si lo reconozco quedo mal y le doy argumentos para que me ataque después y yo tonto no soy cuidado con el orgullo ¿cuál era el cuarto? con el ecuación el cuarto es no juguemos a los escondites ni a las adivinanzas las adivinanzas son una forma de escondite y hoy hemos podido aclarar bueno a mí me lo aclaró alguien ¿por qué muchas mujeres juegan a las adivinanzas? en realidad es una manera de tratar de asegurar asegurarse de que realmente si me conoce y como si me conoce y si me quiere y es una cosa muy bonita pues es bonita pero pero es que no funciona con nosotros los hombres las amigas las amigas mujeres amigas llegan a tener tanto conocimiento que de verdad que se adivinan las cosas y eso es impresionante y entonces claro algunas mujeres sienten bueno pero si mi mejor amiga sabe lo que me está pasando con solo mirarla ya ya entiende estoy mal necesito ayuda yo necesito un abrazo cuando nos tomamos un café y todo lo entiende con una mirada ¿por qué al esposo toca sacar peritas y manzanitas para decirle mira lo que me está pasando ¿cuándo es esto? pues que ten presente que se trata de un varón los varones funcionamos distinto de eso vamos a hablar en el tema de la comunicación porque el arte de la comunicación finalmente es comprender no solo lo que yo quiero decir sino sobre todo comprender cómo puede ser recibido cómo puede ser entendido lo que yo voy a decir bueno de eso hablaremos en otro momento entonces la cuarta recomendación es no juguemos a los escondites ni a las adivinanzas y la quinta recomendación es recuerda que esto se lo inventó el Señor y que tienes al mejor de los aliados pongámonos de pies por favor vamos a hacer una pequeña oración Señor gracias por darnos esta oportunidad gracias porque tú te inventaste la unión del hombre y de la mujer gracias porque en medio de todas las dificultades de este mundo hay personas que están luchando luchando por salvar su pareja por salvar su matrimonio por rescatar su familia y hay personas que están luchando para que pueda darse Señor una auténtica conversión en otros y en otras gracias Señor gracias por tu misericordia gracias por tu piedad guárdanos en amistad contigo aquellos que están en camino cuídalos con tus santos ángeles para que puedan venir y puedan aprovechar al máximo este tiempo aquellos que están cansados darles un descanso reparador sabemos que algunos de los que están aquí han tenido una semana muy difícil muy difícil vienen con su mirada agotada vienen con su corazón frío pero tú eres el manantial de nuestra esperanza tú eres Señor tú eres la luz que necesitamos gracias custodia cada momento que vamos a vivir en este retiro bendice cada oración cada canción cada predicación cada adoración cada intercesión haz tu obra grande en nosotros te amamos Señor amén 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 amén